¿Con qué balance cierra justamente esta gestión? Bueno, con muchas obras, con mucho compromiso, con mucha acción, con mucha dinámica, lo mencionábamos recién, a cuatro días de irnos estamos acá inaugurando una obra que falta solamente algunas terminaciones, trayendo ya la adjudicación para obras que se van a iniciar en San Cristóbal y en Suardi, recibiendo una propuesta, un pedido de ampliación con un proyecto ejecutivo de la localidad, de los equipos técnicos para completar la cloaca en San Cristóbal, donde tenemos y le hemos dejado a la futura gestión una capacidad de financiamiento a través de un crédito que ya tenemos otorgado con la agencia francesa, así que con un ritmo que creo que ha sido la característica del gobierno del ingeniero Lifchi, y ritmo en gestión, ritmo en obra y ritmo en cercanía, estamos acá en el territorio seguido. ¿Con ganas de qué se quedó Garibay? No, creo que hemos cumplido un ciclo porque, como te decía, dejamos obras en marcha y programas y proyectos con un horizonte, con un norte, con una forma de trabajar, con cercanía con los comités de cuenca en el territorio, con una obra como la Traza 3 en ejecución, con el tema vial, con una también cercanía con todos los municipios y comunas, con este programa de infraestructura para municipios que permite financiar obras que sería imposible por ahí desde la municipalidad ejecutarla. Así que nos vamos muy conformes y a asumir un nuevo desafío en la legislatura. ¿Esa va a ser su vida política ahora? Sí, por cuatro años voy a ser legislador y obviamente que voy a volcar toda mi experiencia en los temas de infraestructura, en los temas productivos, en lo que es el tema territorial. Santa Fe es una provincia muy rica y muy diversa, entonces hay que conocerla. Yo creo que igual que todos los funcionarios que hemos tenido la posibilidad de recorrerla, porque nos han recibido muy bien siempre las autoridades, las instituciones, los senadores, podemos y creo que podemos volcar mucho a la actividad legislativa. Obviamente que siendo legislador también está la posibilidad de recorrer la provincia y de aportar lo suyo. Totalmente, yo creo que el modelo que hicimos en el Ejecutivo va a seguir siendo, desarrollar y pensar algunos proyectos, pero no desde el gabinete, sino desde el territorio con una participación y con la opinión de todos los actores. Y creo que Santa Fe es una provincia que puede dar mucho más y tenemos que estar cerca del sector de la producción que es el que genera. Y en Santa Fe fundamentalmente el agro, lo que es la ganadería, es la que genera mayor valor, entonces tenemos que estar cerca para ver de qué manera aportamos desde la legislatura a potenciar la producción. ¿Tienen mayoría? ¿Van a hacer una posición fuerte? Vamos a hacer una posición muy constructiva, porque venimos desde la gestión, no nos vemos oponiéndonos, sino acordando cada proyecto que el Ejecutivo proponga, aportándole nuestra experiencia, nuestra visión, que creo que va a posibilitar una mejor gestión para la futura gestión.